Amigo Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, déjame beber Escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor ser olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor ser olvidarla y así será mejor Llora, llora Con agua, venga Y bien no sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Cómo se engañaba un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la locura de su corazón No quiero verte más veces de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Agua ¡Bella! Tengo una pena Lo negra muy cruel Que me destroza el corazón La cansante me va recordando su ingratidad Es que lo llevo tan dentro de mí Que no lo puedo olvidar Indiferente a todo lo que sé ¿Qué será de mí? Yo no sé ¿Por qué me hagas más? Si jamás Yo le brindé un motivo Más amor Yo juré Sufrido Sufrido Y me dejó Cuando más Yo lo quería Amar Penas negras Que son Mi gran amor Penas negras Que hoy acaban Con mi vida Si no vienes Pronto Amado mío ¿Qué será De mí Ya sin tu amor? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina